Estamos con los estudiantes de quinto ciclo, turno noche de contabilidad con mención en finanzas aquí en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Ellos se han acercado aquí al área de estudios generales para presentar su trabajo, ya que al finalizar el curso deben ser capaces de elaborar a manera de recreación un cortometraje. Se les ha planteado que no sea un tema farandulero, sino que en esta oportunidad sea un tema que sea parte de la historia o que tenga relación con sus carreras. Bien, este es el grupo, ya lo estamos viendo. Me decías, ella, tú has estado como responsable, directora, por favor. Bueno, al principio se definió los personajes, en el cual uno de ellos sufrió un accidente de salud y tuvimos que cambiarlo por mi compañero Diego Borras. De cuando estaba muy convencida al principio. Oh, claro, por todo su comportamiento grande. El mismo de chiquitosa que se equivocó de carrera porque estaba muy bueno para estar aprendiendo clara. O sea, acabamos de descubrir un talento. Sí, sí, se metió mucho en el papel, muy profundo. No, realmente este Diego sí ha mostrado desde el principio su preocupación, su interés por el grupo, siempre comunicado con todos, siempre preguntando cómo vamos a estar. Ah, sí, estabas amenazado de muerte en esta oportunidad. Nosotros le decíamos, Diego, si tú no te preocupes, te sacamos, sacamos y ya estaba ahí. Amenazaba con eso. La ley ahí de la amenaza. ¿Y qué les ha parecido en este caso? ¿Cuántos días de grabación han tenido desde que se ha generado la idea, no? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, esta idea nace de nuestro compañero Daniel, Daniel Chupiray, quien nos compartió más que todo una historia de familia, ya que uno de sus tíos fue el que trabajó en las empresas del señor Banchero Rossi. ¡Ah, caramba! Que fue también vinculado, ¿no? Pues a raíz de la muerte se investigó todo lo que es sus negocios, todas sus empresas. Y en este caso nos compartió, nos pareció interesante, lo compartimos con su persona y decidimos por qué esta historia sería diferente, ¿no? Porque es de frente al asunto de la muerte de Banchero, la cual se tejió muchas hipótesis sobre su muerte. Hasta el día de hoy no hay un culpable, ¿sí? Pero decidimos realizarlo. Decimos realizarlo bajo la hipótesis que más pesaba, ¿no? Que era que el asesino era Juan Vileca, ¿no? El hijo de Caracas. La que ha estado muy pendiente también es Ivette, quien ha estado manejando también con los chicos, ¿no? En qué momento entraban, en qué momento se reían, algunas cositas que se sobresalían. Entonces, Ivette ha estado muy metida en lo que se yo, ¿no? Siempre también prestando a nuestras casas, tanto Ivette como Lourdes, para realizar estas tomas. No, si yo pasa porque mi compañera de Santa nos trabaja hasta el callado, o sea, no es acá. Ah, caramba. Y hay regresados vivos. Buscar el espacio, ha sido un poco desafiante para... Sí, bastante desafiante. Pero mi compañera Barías también, que también tuvo que dar un día de trabajo y todo, a pesar de su estado de salud, que es delicado, aún así pues estuvo también metida hasta estas horas. En la edición, que realmente estuvo de pieza a cabeza Samuel, con la ayuda de Roberto, estudiaron juntos, en la edición del video, ponerle algunos párrafos, ¿no? Dándole siempre un... vida a lo que es el cortometraje. Porque si bien es cierto, somos inexpertos, para nosotros los primerizos, la primera vez que hacemos todo eso. Así que fue muy curioso, la verdad. Fue como le decía a mi compañera, como si estuviéramos dando a luz un hijo, paso a paso. Es así. Claro, esto no existía. Esto es una creación. O sea, podemos decir, ahora que ustedes son creadores. Creadores de algo que no existía. Y es más, lo vamos a compartir en las redes, vamos a mostrarlo también como ejemplo a sus otros compañeros, porque todavía queda pendiente un ciclo más aquí en la universidad. Esto es parte de la formación integral. ¿Creen ustedes que ha contribuido? ¿En qué podría haber contribuido este curso de cine? Más allá de manejo de plano, movimiento de cámara y todos los otros ángulos, conceptos que hemos ido prácticamente desarrollando. ¿En qué creen que puede haber contribuido a su carrera? Es nuestra personalidad más que todo. Ajá, a ver cómo es Inmarilla. En la toma de decisiones, tratar de salvar un momento, cambiarlo por otro y tomar decisiones bruscas, pero que al final tienen un buen tema. No buscar el porqué, sino darle una solución rápida. No había tiempo además para... Exacto, no había tiempo de explicar nada, había tiempo de solucionarlo. No podíamos perder tiempo en buscar el porqué, que no hizo, no. Se solucionaba y eso lo demostró mi compañera Iván en ese momento. Y lo cual me pareció, está muy interesante también. ¿Y qué tal? ¿Han pasado buenos momentos? Estresantes, alegres. Estresantes, alegres de todo, porque es más, en una escena, en una grabación, nos hemos quedado sin almuerzo, no hemos almorzado, tenemos a nuestra casa, todo el día, en la mañana. O sea que el arte no es fácil. Exactamente. Hemos vivido en carne propia. Deja bastante. Es bien cansado. Sí, pero no. Pero a la vez tienes buenas experiencias con tus compañeros. Yo creo que los conozco, yo creo que a la gente se conoce ya desde el marzo. Los conozco y son unas personas agradables, en verdad. Me he tratado de llevar bien con ellos y creo que ellos también se llevan una imagen de mí. Aunque no muy bien, porque... Porque es un poco relajado, los conozco, pero voy a dar mi esfuerzo en este papel, que es de Juan Vilca. Y bueno, gracias a este papel que me han dado con mi nota, ¿no? No solo vas a tener tu nota, sino también el reconocimiento de tus compañeros de contabilidad. Ustedes están dejando pues un regalo, un producto, ¿no? Llegan los momentos, o sea, en que a través de la atención uno demuestra y entrega lo mejor de lo mejor. Y en este caso lo están haciendo ustedes. Desde ya, como les digo, son creadores. Esto existe gracias al trabajo del colectivo, de todos ustedes, y esperamos poder disfrutarlos. Y qué bueno que se hayan acercado el día de hoy, que es justo el día de la entrega del trabajo. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Estás triste? No, no. Cansado. Cansadito. Pensando de manera diferente, ¿no? Cansado cada video también en la extracción para que pueda complementarse con el siguiente. De verdad es bien abocado. ¿Y el otro joven no está presente acá? Daniel. Daniel, que contigo creo que va a ser. El hizo este Banchero. Banchero Rojas. Sí, 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 sí. Están trabajando todavía. Están trabajando. Ah, ya, ya. Los saludan entonces de parte de todos sus admiradores, que estoy segura que va a partir de este cortometraje. Por favor, algunas recomendaciones aquí el alumno modelo para el próximo ciclo, para sus compañeros que van a llevar el curso. Hay unas recomendaciones que sí, que se dediquen a este curso que en verdad te ayuda bastante a desenvolverse a uno mismo. Se va conociendo a uno mismo, se va conociendo a uno mismo y que no le vayan a la profesora. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.